Muy buenas tardes a todos los miembros de ESU Diabetes que nos están sintonizando este viernes. Bienvenidos a este nuestro videochat semanal. Hoy el título es un título muy completo, es la retinopatía diabética de la A a la Z. ¿Por qué? Porque queremos conocer lo más posible acerca de esta condición que nos puede afectar tanto a las personas que viven con diabetes tipo 1 como que viven con diabetes tipo 2. Este videochat es una colaboración del Programa Nacional de Educación sobre la Salud del Ojo del Instituto Nacional del Ojo. Y hoy tenemos un muy buen amigo que nos visita nuevamente, el Dr. Eduardo Alfonso, él es profesor y director del Instituto de Ojos Bascom Palmer aquí en la ciudad de Miami, estamos muy cerca, y es de la Escuela de Medicina Miller. Eduardo es director del Departamento de Ophthalmología de la Escuela de Medicina Miller en la Universidad de Miami, es director del Instituto de Ojos Bascom Palmer. El Dr. Alfonso es reconocido por su experiencia clínica en investigaciones en la enfermedad del ojo, cirugías de la córnea y microbiología ocular. Es súper honrado, es un gran honor para nosotros que sea un hispano, alguien que lidere este campo y que nos pueda ayudar con sus consejos y con su experiencia. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes hoy para hablar sobre la diabetes en el ojo. Perfecto, bueno, estamos ya casi en la penúltima, ya casi en la última semana de lo que es el mes nacional de la diabetes y nos hemos concentrado en llevar muchísima educación, el viernes pasado tuvimos el Día Mundial de la Diabetes, donde lo que buscamos es crear conciencia y educar no solamente a las personas que viven con la condición, sino a la población general y queremos hablar hoy acerca de la salud visual porque es uno de los factores que se afecta mucho y en ocasiones no tenemos síntomas y cuando ya nos damos cuenta es un poco tarde. Así que vamos a comenzar con las preguntas. Recuerden, pueden enviar sus preguntas a través del chat y con mucho gusto al final vamos a estar contestando algunas de ellas. Bueno, doctor, estamos listos para comenzar. Nuestra primera pregunta dice, mucho se habla acerca de la diabetes y su impacto en la salud visual. ¿Nos puede explicar un poco la razón por la que se afectan los ojos en una persona que vive con diabetes? Los ojos se afectan porque hay unos cambios cuando el metabolismo, el cambio en metabolismo causado por la hiperglicemia causa que vasos sanguíneos en el ojo se afecten tal como los vasos sanguíneos en el resto del cuerpo. La diferencia es que los vasos sanguíneos en el ojo están en la retina y cuando se afectan la retina empieza a producir unos factores que hacen que vasos nuevos empiecen a crecer y estos vasos nuevos pueden tener paredes muy débiles y eventualmente pueden sangrar. Al sangrar lo que ocurre es que se crean cicatrices en la retina y estas cicatrices pueden causar un desprendimiento de la retina. Ya en esa etapa el paciente empieza a perder visión debido a estos cambios anatómicos dentro del ojo y la retina. También hay cambios asociados con la diabetes que pueden causar un tipo de glaucoma específico y otro tipo de cambio es que pacientes con cataratas, las cataratas pueden desarrollarse con más rapidez en pacientes diabéticos. Muchas gracias. Doctor, es importante recalcar que la frecuencia con que debemos visitar el oftalmólogo o el profesional de salud visual va a ser determinante para poder identificar esos síntomas o esa sintomatología desde temprano. Así es, el problema y quizás la palabra clave aquí son síntomas, porque lo que pasa con el ojo del diabético es que quizás no desarrolle síntomas, no se de cuenta que están perdiendo la visión, no tienen dolor en el ojo, hasta que esté bastante progresada la enfermedad. Y lo que verdaderamente queremos hacer es tratar de captar estos cambios de una forma bien temprana antes que el paciente sienta ningún síntoma de pérdida de visión para poder arrestar la progresión del daño que pueden causar estos vasos sanguíneos que crecen de forma anormal en el paciente diabético. Doctor, yo estoy mostrando la imagen, el diagrama de las principales partes, las partes principales del ojo. Si usted pudiera tal vez explicarnos con este modelo que tenemos aquí, ¿qué es lo que comienza a afectarse en la persona cuando tiene retinopatía diabética o alguna enfermedad diabética del ojo? Doctor, como no, para que entiendan el diagrama, aquí tenemos a una persona y ven que es el ojo izquierdo el que se está proyectando en esta caricatura de un ojo. Así que el ojo está aquí puesto exactamente como lo vemos anatómicamente en este paciente. Esta es la parte del frente del ojo que se llama la córnea, es una membrana transparente que no vemos cuando miramos el ojo de una persona. Lo que sí notamos es esta parte que está más interna que es el iris o la pupila. El iris tiene un color, usualmente un color carmelitoso o azul o verde y es el iris lo que le da el color al ojo. Más posterior al iris, esta es la pupila, que es la parte negra central que verdaderamente es un agujero en el iris para uno poder ver a través de ese agujero, está el cristalino. El cristalino es donde se crean las cataratas. El cristalino es transparente, es el lente que tenemos dentro del ojo para poder enfocar y cambia su tamaño tal como el lente de una cámara cambia de tamaño y cuando se opaca no permite que entonces las imágenes entren a través de la pupila, a través del lente y que vengan hacia la retina. La retina es esta parte posterior del ojo donde vemos que está aquí el nombre vitrio, es la gelatina transparente que está dentro del ojo pero entonces la membrana que está pegada a la pared posterior del ojo es la retina. Aquí ven el nombre y la parte principal de la retina se llama la mácula que es donde se perciben las imágenes más detalladas con la retina. Ven aquí unas líneas pequeñitas, estas líneas pequeñitas son los vasos sanguíneos que se necesitan para que la retina se pueda nutrir. Cuando uno tiene diabetes, estos vasos sanguíneos empiezan a crecer de una forma anormal, cosa que las paredes de los vasos que han crecido nuevos, no es una pared fuerte y se puede romper esa pared y lo que se causa entonces es una hemorragia en el vitrio, que es la gelatina que está en esta parte y esa gelatina con esa sangre puede causar cicatrices sobre la superficie de la retina al punto que la retina se puede entonces despegar de esta parte posterior del ojo y al despegarse uno pierde visión. Muchísimas gracias por esa explicación tan precisa y gracias a que Ana, una de las colaboradoras con quien estamos trabajando, nos ha enviado los diagramas para que nuestros miembros la puedan ver. Este diagrama a mí me gustaría luego mantenerlo en estudiabetes como parte de los recursos para que la persona que quiera verlo más detalladamente lo pueda hacer. Así que bueno doctor, vamos a la próxima pregunta. Se habla mucho y se alteran muchísimo los términos acerca de la enfermedad diabética del ojo y o la retinopatía diabética. ¿Nos puede explicar con qué detalle, en detalle cuál es la retinopatía diabética y cuál es la enfermedad diabética del ojo? Cuando usamos estos dos términos los usamos en forma que los podemos intercambiar uno con el otro. Hablamos de la enfermedad diabética del ojo para no solamente hablar de la retinopatía diabética que es lo que ocurre en la retina sino para también incluir el glaucoma y las cataratas que se pueden desarrollar en los diabéticos. La retinopatía diabética es una de las enfermedades del ojo diabético y la retinopatía diabética quiere decir que estos vasos sanguíneos anormales están creciendo en la superficie de la retina y son los que causan el problema más importante visual porque es la enfermedad que una vez que progresa se hace muy difícil el poderla llevar de nuevo a como estaba antes que se desarrollase. Así que es la que más cuidado tenemos que tener con ella y por lo tanto de lo que vamos a hablar más adelante de la importancia del examen muy preciso del ojo para detectar esta enfermedad. Doctor, tenemos aquí disponible unas vistas donde vemos lo que es la visión normal y la visión de una persona con retinopatía diabética con cataratas. Usted me dice cuando usted quiere que las vaya compartiendo para que le vaya explicando un poco más a nuestros miembros que nos están viendo. Sí, las podemos poner ahora si quieres y así se va a entender un poquito más lo que vamos a hablar después. Ok, perfecto. Ok, aquí estamos viendo la retinopatía diabética. ¿La ve doctor? Sí, la veo perfectamente. Así que estas son dos imágenes para que vean lo que le pasa a un ojo diabético cuando trata de mirar esta imagen donde hay dos niños jugando con sus pelotas, aquí las bolas de soccer. Y este es lo que le pasaría a un diabético cuando tiene una hemorragia en el vitrio, la retina, debido a la retinopatía diabética. Ven que de momento hay estas opacidades que cubren partes de la imagen. Eso es debido a la sangre que hay ya sea en el vitrio o en la superficie de la retina debido a una hemorragia en la retinopatía diabética. Así que estas imágenes, el ojo diabético no las pudiese ver de una forma normal. Muchas veces si estas hemorragias se quedan de una forma permanente en el ojo, la pérdida de visión se convierte en algo permanente. Y vamos a hablar sobre algunos de los tratamientos que se pueden dar para tratar de quitar la opacidad que vemos en esta imagen. Vamos a pasar ahora a la catarata, que es una condición muy frecuente en la comunidad hispana. Sí, aquí vemos la misma imagen de los dos niños con sus pelotas y ahora vemos como esa imagen está fuera de foco. Hay una inhabilidad del ojo que tiene una catarata de poder enfocar estas imágenes y por lo tanto muchas personas cuando tienen este tipo de situación de una catarata hablan que tienen como una niebla o neblina frente al ojo. Cuando están conduciendo un auto no pueden ver bien los letreros. Si están tratando de leer un libro, las letras están fuera de foco y es debido a este tipo de opacidad en el cristalino que es lo que se llama una catarata. Y ahora pasaremos al glaucoma. En el glaucoma aquí vemos la misma imagen y en el caso del paciente con glaucoma lo que vemos es que la parte central de la imagen se conserva. Sin embargo, la periferia o el campo visual periférico se va perdiendo. La importancia que tiene esta imagen es de entender que muchos pacientes no se dan cuenta cuando miran esta imagen de que algo está pasando porque no se dan cuenta que están perdiendo esta visión periférica. La parte más importante de nuestra visión, claro, esta es la parte central. Es lo que vemos cuando estamos viendo directamente a una persona. Así que aquí lo que vemos es que la periferia se pierde y la importancia de hacer un examen temprano a un paciente diabético es que el paciente es muy probable que no tuviese ningún tipo de sintomatología o síntomas de que está perdiendo esta visión periférica. Muchísimas gracias, doctor. Y una pregunta que le quiero hacer. ¿Esta sintomatología, esto tiene una progresión lenta o es algo que vamos a notar de la noche a la mañana? Cuando hablamos de una catarata, la progresión va a ser lenta. Cuando hablamos de glaucoma, la progresión también va a ser lenta. De forma que el paciente quizás ni se dé cuenta que está ocurriendo de día a día. Cuando hablamos de una hemorragia en la retina debido a la retinopatía diabética, eso puede ser súbito. Cuando ocurre la hemorragia, quiere decir que ya la retinopatía diabética está bastante avanzada. Así que la parte temprana de esta enfermedad, desde que se inicia hasta que llega el momento de la hemorragia, es la parte donde tenemos que intervenir. Una vez que está la hemorragia presente, ya es una situación más grave y no hay mucho que se pueda detener la progresión. Sin embargo, si la captamos al principio, cuando se está empezando a desarrollar, hay tratamientos que se pueden dar directamente al ojo o cuidados que el paciente puede tener con su diabetes para que no permita que siga manifestándose la progresión al punto de que tiene una hemorragia. Doctora, ahora vamos a concentrarnos en esas medidas preventivas y esas medidas preventivas comienzan visitando al profesional de la salud médica, como usted muy bien ha estado discutiendo. ¿Cuál es, por qué ese examen de los ojos es tan importante entre la persona que vive con diabetes? Y voy a comenzar a compartir algunas de las imágenes que tenemos aquí. Sí, quizás podemos poner algunas de las imágenes y vamos a hablar. Y aquí vemos a un paciente que se está haciendo la prueba que es esencial, que es dilatar la pupila. Se ponen unas gotitas que ayudan a que esta pupila o el iris se ponga con la apertura más grande para que entonces, usando un lente de alta magnificación, el profesional puede mirar hacia el fondo del ojo que es donde está la retina. Y quizás en la próxima imagen vamos a poder ver esa foto. Aquí vemos en esta caricatura el ojo no dilatado, que la pupila es pequeñita. Aquí vemos el ojo dilatado, donde la pupila se pone más grande y por lo tanto, cuando la pupila se dilata, el médico puede ver de una forma más amplia la retina. Aquí vemos que con la pupila pequeña, el médico solamente puede ver esta zona de la retina. Con la pupila más dilatada, el médico tiene una más amplia vista de la retina y se hace más fácil detectar cambios de la retinopatía diabética. Doctor, ¿y este tipo de pruebas, cada cuánto tiempo o con qué frecuencia la persona que vive con diabetes debe hacerla? La recomendación es cuando se hace el diagnóstico de que una persona tiene diabetes, se debe hacer de inmediato un examen dilatado de la pupila para ver la retina y estar seguro que uno establezca la base de cómo está la retina. Después de eso, el médico le va a decir al paciente con qué frecuencia se tiene que hacer exámenes subsiguientes dependiendo en qué etapa están los cambios del ojo debido a la diabetes. Si no hay ningún cambio y el ojo está perfectamente normal, típicamente si la diabetes se está empezando a controlar, o sea que hay varias fluctuaciones en la glucosa, quizás se le diga al paciente que se va a hacer un examen cada seis meses. Una vez que ya está estabilizada la situación y el paciente tiene un buen control sobre su diabetes, entiende bien cómo cuidar de su enfermedad, entonces se puede casi dilatar ese examen a una vez al año. Perfecto, ahí hemos estado viendo algunas de las vistas acerca de la información que nos están compartiendo nuestros amigos del Programa Nacional de Educación sobre la Salud del Ojo del Instituto Nacional del Ojo, que son con quienes hemos estado colaborando para traerles este videochat. ¿Qué pasa si la persona con diabetes no le gustan las gotas o le tiene miedo a ellas? ¿Qué otras opciones tiene ese paciente? Si el paciente no quisiera ponerse las gotas para dilatarse la pupila, lo cual es algo muy simple, no causa dolor ninguno, no causa molestia, es un examen tan simple como tomarse un vaso de agua. Si el paciente no quiere hacerse ese tipo de examen, de todas maneras podemos mirarle la retina con instrumentos que se usan cuando la pupila no se dilata, pero la efectividad del examen va a ser mayor si logramos dilatar la pupila. O sea, todos entendemos que es un, tenemos un periodo del día que puede ser un poco molestoso porque nos molesta la luz, no podemos ver claramente, pero es importante que lo hagamos y esta prueba debe ser parte de la rutina preventiva que hacemos todos los años o con más frecuencia dependiendo de lo que nos diga nuestro médico, así que anotarlo y todo el mundo por favor hacerlo. Voy a estar compartiendo con ustedes en el chat dos enlaces con más información de la retinopatía y más información que nos están compartiendo nuestros amigos del Programa Nacional de Educación sobre la Salud del Ojo del Instituto Nacional del Ojo. Recuerden que lo que queremos es estar educados, conocer qué está pasando en nuestro cuerpo y cómo la diabetes va afectando cada parte de nuestro cuerpo. Doctor, ¿es posible que se pueda prevenir la retinopatía diabética o eventualmente toda persona que tenga diabetes tipo 1 o tipo 2 va a desarrollarla? No, no es necesario pensar que si uno tiene diabetes va a desarrollar una retinopatía diabética y va a perder visión de los ojos. Nosotros tenemos muchos pacientes diabéticos que tienen un buen control sobre su diabetes y gozan de una visión normal el resto de sus vidas a pesar de tener la diabetes. Así que lo importante es poder darle el seguimiento necesario a estos pacientes para poder captar los cambios tempranos de la retinopatía diabética. Eso es lo esencial. Pero el paciente se debe sentir muy seguro de que es muy raro que va a comenzar una retinopatía diabética. Doctor, ¿y en el caso de la mujer que tenga diabetes gestacional, ella también debe ir a hacerse una prueba de salud visual con dilatación de pupila? No es tan esencial que se haga porque casi siempre es raro ver que se desarrolla retinopatía diabética en esa situación. Pero lo que sí es importante es que si después del inicio de la diabetes gestacional la paciente se mantiene con diabetes por más meses después del parto, es importante que entonces sí se haga este examen de la visión. Mucho va a depender también de otras situaciones médicas que pueda tener la paciente que desarrolla diabetes gestacional porque sabemos que si la paciente también tiene cambios como hipertensión, preeclampsia, puede ser que entonces la diabetes gestacional sí cause más, sea más avanzada en el ojo que si la paciente es una persona joven y no tiene ninguno de estos otros cofactores que pueden causar problemas también en el ojo. Muchísimas gracias. Voy a hacer un paréntesis en las preguntas que tengo para usted y voy a hacerle algunas preguntas de las personas, los miembros que han estado viendo el video chat. Una pregunta que dice ¿A qué se debe una parálisis del nervio motor? ¿Tiene alguna relación con la diabetes? Sí, y es una muy buena pregunta porque no hemos hablado de algunos de los cambios periféricos neurológicos que causa la diabetes. Como sabemos, la diabetes no solamente afecta a los vasos sanguíneos del ojo, sino afecta a los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Y parte de estos vasos sanguíneos son los vasos sanguíneos que van a los nervios periféricos que son los que nos ayudan a controlar nuestros músculos, ya sean los brazos, las piernas y los músculos que están alrededor del ojo que nos ayudan a mover los ojos de lado a lado. Cuando hay una parálisis de uno de estos músculos es debido a que uno de los vasitos sanguíneos pequeños que van a estos músculos fue afectado por la diabetes y quizás sangró y dejó de poder hacer funcionar a ese músculo. Y eso es lo que se llama una parálisis neurológica de uno de los músculos que ayudan a mover el ojo. Bueno, esperemos que la respuesta le haya servido a la persona que la hizo. Tenemos otra pregunta. Me he hecho el examen de la vista y he salido bien, pero hay días en que mi vista la tengo como que tuviera catarata. ¿Por qué se presenta este problema en su visión? Muy buena pregunta también. Vimos la diapositiva que tenía el cristalino y quizás si la podemos poner de vuelta se me va a hacer más fácil explicar por qué es que a veces la visión está borrosa. La tenemos ahí, la que demostraba la catarata. Si quieres un diagrama del ojo. Creo que era una anterior a esta. ¿Estamos buscando el diagrama del ojo o la catarata? El diagrama del ojo. Ok. Aquí lo tengo. Exacto. Pues aquí vemos, este es el cristalino y este cristalino es lo que nos ayuda a enfocar. Este cristalino cambia de tamaño. Se pone o más grueso o más finito, tal como el lente de una cámara. Cuando un paciente tiene diabetes, el cristalino puede dejar de funcionar también como un cristalino normal, cosa de que no se puede poner más grueso y más finito para poder enfocar bien. Es este tipo de cambio en el cristalino lo que causa que un paciente diabético, en la mayoría de los casos, no pueda enfocar a veces. Otro problema que puede causarse en los diabéticos es que esta parte que hablamos de la mácula, tal como el cristalino deja de funcionar bien, la mácula también se puede desarrollar más grosor, lo que llamamos edema y al desarrollar más grosor también se puede desenfocar la imagen. Típicamente cuando uno tiene edema macular debido a la diabetes, la pérdida de visión es más permanente desde el punto de vista de que no fluctúa tanto durante el día. Cuando está fluctuando durante el día, quiere decir que es el cristalino que está perdiendo su habilidad de ponerse más ancho o más fino para poder enfocar. Esta es una señal de que quizás el paciente no está controlando bien su glucosa y es algo que le tienen que mencionar al médico que la está viendo, que lo está viendo usted para su diabetes, mencionarle este tipo de cambio porque es uno de los síntomas que indica que quizás la diabetes no esté bien controlada. Bueno, Alfredo, esperamos que hayamos contestado tu pregunta y recuerda que todas estas presentaciones las vamos a mantener en la página de Estudiabetes para que si tienes duda puedas volver a verla. Doctora, entonces es por eso que hay muchas personas que dicen que cuando tienen la glucosa muy alta o muy baja, una de las señales que donde más rápido lo notan es en su visión. Es correcto. Cuando cambia la glucosa mucho, el tejido del ojo, tal como el tejido del resto del cuerpo, se puede hinchar o poner más fino. Sabemos que muchas veces el diabético, cuando la glucosa no está bien controlada, se le puede hinchar los tobillos, se le pueden hinchar las manos y esto es debido a estos cambios metabólicos que están ocurriendo en todo el cuerpo, también ocurren dentro del ojo. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a seguir con las preguntas. ¿Qué puede hacer la persona con diabetes para cuidar sus ojos, su salud visual? Es importante seguir los parámetros que uno usa para cuidar la diabetes en el resto del cuerpo. Mantener la glucosa bajo buen control, el tener una dieta saludable que sea adecuada para el diabético, mantener su peso sano. Las actividades físicas diarias ayudan a mantener ese metabolismo del resto del cuerpo, que la diabetes es parte del metabolismo nuestro, en la mejor condición posible. Y el no fumar es absolutamente importantísimo para el diabético, ya que sabemos que el fumar causa que los vasos sanguíneos lleven menos oxígeno y al llevar menos oxígeno aumenta la posibilidad de que la diabetes cause problemas. El colesterol y la presión arterial bien controlada también es importante. Muchísimas gracias. Aquí tienen otra de las diapositivas que les estamos mostrando. Doctor, un padre que tiene un niño con diabetes tipo 1, como todos sabemos, es un periodo donde se hace un poco retante manejar la diabetes, sobre todo cuando van por todos estos procesos de adolescencia, que comienza a ver que tiene algunos días donde la glucosa no está en los parámetros que quisiera. ¿Debe esa persona ya automáticamente decir, ay Dios mío, mi hijo va a perder la vista o estoy haciendo el trabajo mal? ¿O estos son largos periodos de tiempo los que afectan cuando la glucosa está alta, los que afectan la salud visual? La mayoría de los jóvenes que desarrollan diabetes, ellos como sabemos, y muchos de ellos quizás están oyendo este video chat, ellos se convierten en personas muy positivas sobre el cuidado de su propia salud. Y es raro ver que una, que hoy en día que una persona joven con diabetes desarrolle cambios de diabetes en el ojo como veíamos hace años atrás donde no se entendía bien. Hoy en día, la posibilidad de que una persona joven con diabetes, un niño, desarrolle retinopatía diabética es bastante pequeña. Y yo creo que es porque hemos creado mucha conciencia y hemos desarrollado mucho conocimiento sobre lo que uno tiene que hacer para poder evitar que la diabetes cause estragos en el ojo. Así que yo le diría a los padres que el seguir las mismas pautas que hemos hablado es importante, pero que no se sientan con miedo de que el niño va a perder visión debido a la diabetes, porque hoy en día es muy raro que eso ocurra. Doctor, ahora vamos a hablar un poco acerca de, vemos que la tecnología ha ido avanzando muy rápido y cada vez hace las detecciones más tempranas, cada vez hace los tratamientos un poco más sencillos y menos invasivos para la persona. ¿Hacia dónde se dirige la tecnología en términos de la salud visual y algunos tratamientos que se puedan utilizar para el manejo de la retinopatía diabética, para la prevención o la detección? La tecnología está cambiando rápidamente y especialmente en formas de diagnosticar de una forma aún más temprana cambios diabéticos en el ojo para poder evitar que progresen. Hoy en día con el uso de la telemedicina, con el uso de formas digitales, de poder examinar el ojo del paciente, podemos detectar cambios que antes no se podían detectar porque no teníamos ningún instrumento para mirarlos. Así que el diagnóstico precoz va a ser aún más precoz en pacientes con diabetes, cosa que entonces se puedan hacer los cambios, ya sea en los medicamentos que el paciente está tomando o en las diferentes actividades de vida para que la retinopatía no progrese. Además de eso, tenemos para pacientes que ya han desarrollado retinopatía diabética, hay tratamientos con láser, tratamientos con inyecciones, con diferentes medicamentos dentro del ojo que ayudan a evitar que estos vasos sanguíneos sigan creciendo de forma anormal. Y ya para el paciente que tiene una retinopatía diabética más avanzada, donde ha tenido un sangramiento dentro del ojo, antes había muy poco que pudiésemos hacer. Hoy en día hay técnicas quirúrgicas donde se puede evacuar esta sangre y también hay formas donde se puede reparar una retina que se desprende en un diabético, cosa que aún los tratamientos en los casos más avanzados son más efectivos hoy de lo que eran antes y van a seguir mejorando. La tecnología tiene mucho futuro en seguir mejorando y evitar que una persona pierda visión permanentemente debido a la diabetes. Si nosotros, por ejemplo, en el mundo de la diabetes hemos visto que la tecnología también nos va ayudando con las bombas de insulina, los monitores continuos de glucosa, así que tenemos que aprovechar y sacarle uso a esto. Y hablando de tecnologías, la gente está utilizando mucho las apps, las aplicaciones y creen que con eso ya tienen la respuesta de salud visual. ¿Qué opinas sobre estos apps que están tratando o buscando tal vez reemplazar, ir a ver o visitar al profesional de salud visual? Yo quisiera que pudiésemos tener en el futuro la habilidad de que el paciente todos los días se pueda chequear su visión y estar seguro de que pudiese darse cuenta de estos síntomas tempranos de cambios diabéticos en el ojo. Desgraciadamente no estamos tan sofisticados todavía para yo poderles decir que me siento seguro de que uno puede hacerse ese autodiagnóstico. Así que yo creo que es importante todavía y por eso es que hacemos hincapié de que el examen con una pupila dilatada para ver y buscar los cambios diabéticos dentro del ojo es la forma más eficiente y efectiva de poder evitar problemas más adelante. Así que yo creo que la tecnología va a seguir mejorando y llegaremos al punto de que uno se va a poder poner un iPad frente al ojo o un teléfono celular y se va a poder tomar imágenes del ojo y que las vamos a poder mandárselas a un profesional que las va a ver o quizás hasta un mismo programa que reconoce cambios en el ojo de uno y podamos hacerlo de esa forma. Todavía no estamos a un nivel donde esto se puede desplazar de una forma muy eficiente. Así que les recomiendo a los pacientes que tienen diabetes que todavía se hagan un examen de la visión. Pero si hay estudios, estamos haciendo estudios clínicos con estas nuevas tecnologías. Así que yo creo que van a existir en un futuro. Ideal. Todos queremos hacer estas detecciones cada vez más tempranas. Doctor, tengo aquí un comentario de una persona que vive con diabetes tipo 2 y con hipertensión. Al añadir hipertensión a esta fórmula, ¿requiere algún tipo de cuidado un poco más específico la salud visual? Sí. Cuando uno tiene hipertensión y diabetes, los vasos sanguíneos estos que crecen de forma normal están aún más afectados. Así que es importante mantener la hipertensión bajo buen control y la diabetes bajo buen control y quizás hacerse estos exámenes de una forma más precoz, los exámenes del ojo, porque en hipertensos la retinopatía diabética puede avanzar de una forma más rápida. Bueno, estamos viendo que aquí todo parte del control del buen manejo de la diabetes, el buen manejo y el buen control de la hipertensión. Así que eso es lo que queremos. Queremos que todos trabajemos a favor de mantener la glucosa controlada, hipertensión y podemos evitar muchísimas cosas. Doctor, se dice, el Instituto Nacional del Ojo dice que entre los hispanos, en el 2012, 1.8 millones de personas hispanas tenían cataratas. ¿Cuándo esta persona es candidato para operarse o qué pueden hacer para buscar esa información y que sea un doctor que les pueda decir es momento de hacerlo y sea una operación al momento específico? Sí. La catarata básicamente es una opacidad, como hablamos, del cristalino del ojo. Así que uno no se tiene que operar la catarata hasta que la función visual de uno esté afectada al punto de que uno no puede desenvolverse en sus actividades normales. El hecho de que uno tiene una catarata no quiere decir que se la tiene que operar. Esa catarata se puede quedar ahí, de hecho, una vida entera. Todo ser humano, incluyéndome a mí, después de los 40 años, si yo me hago un examen de mi ojo, yo tengo principios de catarata, pero eso no quiere decir que me la tengo que operar. Solamente la operación de catarata solamente se tiene que hacer cuando uno no puede desenvolverse en sus actividades normales y dice, es debido a la catarata, ya que no se puede corregir con espejuelos, gafas, lentes de contacto, etc. Es obvio que hoy en día las personas tienen más necesidades visuales que antes. Antes, quizás a los 70 años uno se sentaba en un sillón, en el patio de la casa y lo único que tenía que mirar era el sol, la luna y los árboles. Hoy en día una persona de 70 años está con su computador mirando teclas pequeñas, mirando objetos pequeños, está conduciendo un auto y tiene una vida que es completamente diferente y por lo tanto las necesidades visuales van a cambiar. Así que lo que vemos hoy en día es que lo que una catarata no inhibía a una persona hace unos 30, 40 años atrás, hoy en día una pequeña catarata puede inhibir algunas de estas funciones visuales que uno quiere tener como el conducir un auto, el poder mirar un computador, un ordenador y por lo tanto quizás las personas acuden a una cirugía de catarata debido a esto. Bueno, así que ya saben, todos los que ya, ahorita vamos a compartir nuevamente las diapositivas, así que ya cuando ustedes vean que su visión se ve muy opacada y ya le han dicho que tiene catarata es momento entonces de considerarlo. Doctor, ¿por qué hay tantas personas que viven con diabetes que no están, no están conscientes de que la diabetes afecta a su salud visual y no asisten a estas citas médicas con un profesional de salud visual? Sí, eso es un problema que quizás se pueda resolver más con este tipo de programas donde el Instituto Nacional del Ojo ha escogido un mes al año para crear esta conciencia entre la población de que se tiene que hacer un examen de la vista si uno tiene diabetes. Es desconcertante el pensar que cerca del 50% de las personas que tienen diabetes no se hacen este tipo de examen y que esperan a tener síntomas de pérdida de visión para hacerse el examen y muchas veces ya cuando uno tiene síntomas pueden haber cambios en la retina donde no se puede mejorar la visión. Así que es importante uno evitar la ceguera o la pérdida de visión haciendo estos exámenes de una forma más precoz. Doctor, tengo la diapositiva que dice que con la detección temprana y los tratamientos apropiados se puede reducir el riesgo de la pérdida severa de visión en un 95%. Esto es un mensaje que me parece que es muy poderoso y un mensaje que debemos transmitir. No solo usted como médico, nosotros como educadores, sino la población en general. Queremos que por favor todas las personas que han estado viendo este video ya compartan esta información con sus familiares, con sus amigos, porque el perder la vista significa que estamos perdiendo muchísimas experiencias. Estamos perdiendo ver cómo crecen sus hijos, sus nietos, cómo va cambiando el mundo. Vamos a perder tanto que queremos prevenir que esto suceda y queremos que los hispanos seamos una población saludable y podamos seguir siendo independientes. La persona con problemas de visión que ya pierde la salud visual, como usted muy bien dijo, no puede leer, va a tener problemas al tomar sus medicamentos y todo. Y no queremos convertirnos en carga, queremos ser personas útiles y muy saludables. Doctor, otra pregunta. Cuando ya una persona va con los síntomas de retinopatía diabética, ¿hay algún punto donde todavía puede ser reversible o ya una vez esta persona es diagnosticada ya no hay vuelta atrás? Algunas de las enfermedades del ojo debido a la diabetes que hemos hablado son reversibles, como la catarata, la pérdida de visión debido a una hemorragia en el vitrio. Pero cambios como la glaucoma, una vez que se pierde ese campo visual, hoy en día no tenemos nada para hacerlo reversible. Cuando se pierde la visión debido a un desprendimiento de la retina en un diabético debido a la cicatrización de la diabetes, ya esa pérdida de visión no se puede reversar. Así que es importante que las personas entiendan que ese 95% de evitar estos cambios es importantísimo. No se puede hacer más hincapié en eso porque la parte más dolorosa para mí de esta enfermedad como médico es tenerle que decir a un paciente diabético que no hay nada que yo pueda hacer para mejorarle la visión porque ya el cambio es muy avanzado. Bueno, doctor Alfonso, queremos agradecerle por haber sacado su tiempo, por habernos acompañado nuevamente. Sabemos que siempre aprendemos muchísimo. Las explicaciones con las diapositivas fueron espectaculares. Recuerden, hoy estuvimos hablando con el doctor Alfonso. Esto fue un videochat en colaboración con el Programa Nacional de Educación sobre la Salud del Ojo del Instituto Nacional del Ojo. En el chat les compartí dos enlaces que tienen muchísima información. De todas maneras, yo voy a consultar para ver si podemos compartir en la página del evento las diapositivas que aquí estuvimos viendo para que lo puedan compartir porque es lo que queremos. Queremos que nuestra comunidad hispana se mantenga saludable, que podamos ver, que podamos apreciar y disfrutar todo lo que nos resta por vivir. Doctor Alfonso, nos despedimos. Muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. ¿Algunos consejitos finales que le quiera dar a la comunidad? No, que Mila, muchas gracias antes que nada porque esto es tan importante. Esto es más importante para nuestros pacientes que el yo ver a un paciente. Porque el ver a un paciente quiere decir que ya hay un problema. Mientras que el evitar el problema es lo más importante que podemos hacer en términos de nosotros como profesionales. Así que a los pacientes que por favor tomen en serio estos consejos que le hemos dado para poder evitar problemas de los ojos debido a la diabetes. Muchísimas gracias doctor. Más tarde estaré compartiendo una infográfica en Estudio Diabetes acerca de la salud visual. Queremos que lo vean y vuelvo y les digo, vamos a compartirlo. No nos quedemos con la información. Todos conocemos, nosotros que vivimos con diabetes, además conocemos mucha gente que puede serle útil que viva con diabetes o prediabetes y es muy importante que se eduquen. Recuerden, vamos a mantener la glucosa en control, hipertensión, vamos a cuidarnos, revisar su salud visual todos los años o según le diga su especialista médico. Y vamos a disfrutar la vida, vamos a aprender a vivir con diabetes de manera saludable. Muchísimas gracias doctor. A todos que tengan un muy buen fin de semana y ya nos vemos la próxima semana en nuestro próximo video chat. Buenas tardes a todos. Chao. Bye doctor. Hasta luego. Chao. Chao.